Bueno que hay chicos, bueno aquí le digo buenos días, buenas tardes porque ya son las 12 y no sé allá sería buena noche o buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, no sé A ustedes les ha pasado en ocasiones, sé que les ha pasado Gracias 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 hay que esperar un rato para que le cierre a la otra ventana salí una advertencia no se ha encontrado el archivo especificado otra información no me acuerdo en ingles que era file vayan a equipo propiedad del sistema configuraciones avanzadas variables de entorno tienen que seguir igual los pasos que yo hago buscan patch ajá ok pongan editar lo que ustedes ven aquí chicos esto todo esto no le va a salir a ustedes le va a salir otra cosa pero y si usted dice que usted no se donde lo guarde se me olvido bueno vayan a inicio se le tiene que haber aparecido este para windows 7 se la tiene van a todos los programas a python aquí le va a salir pay donde le tiene que salir usted va a donde dice python 3.5 64 bits o python 33.5 vamos a decir con esto igual también cualquiera de estos de estos python usted busca usted pone clic derecho y le va a salir esta ventana usted buscan abrir la ubicación del archivo aquí le va a salir ahora lo que tienen que hacer es darle clic aquí arriba doble clic y le va a salir esto bueno copian esta dirección donde de esta dirección donde el archivo de python está guardado usted copia con copiar pongan copiar y entonces aquí ya tienen esto la radita diagonal bueno no sé algunos creo que no les saldrá tienen que ponerlo o quizá les sale se les salga unas palabritas acá acá le van a salir algunas palabritas a aceptar yo le voy a cancelar por aquí porque ya yo ya yo lo tengo arreglado usted le den aceptar y acá igualmente toquen aceptar yo voy a darle cancelar acá usted ponen aceptar yo le voy a cancelar ok ya cuando tengan configurado ya esto usted van a smd ahora correcta me va a salir ya me reconoce porque ya lo configure no vamos a decir que yo lo escribí correcto y me sale esto python no reconoce como un comando interno externo programa archivo por lote ejecutable bueno me sale anteriormente eso porque yo no tenía configurado ahora configuramos el python dentro del sistema y aquí escribimos python ahora lo escribió ahora vamos a decir que lo escribí ya lo configuramos y ponemos acá python acá no ya no va a reconocer porque ya lo configuramos y si lo hacen bien con los pasos que le dije claro le va a salir esto python ya le va a reconocer bueno ya al hacer todo esto no voy a tocar porque porque sería otro vídeo otra parte un poco más largo pero ahora sí van a poder configurar bien el sublime text que pasaba porque no le salía cuando quería enlazar el sublime text con python en vídeo le decían un vídeo rápido y le decían que instalaban el python y le instalaban el sublime text y a ellos le salía clarito yo tengo que proponga a mí no porque porque no configuraban la configuración avanzada del sistema eso es lo que le faltaba ya configurándole eso el cmd lo va a reconocer y también el sublime text lo va a reconocer para ver conmigo si hablamos con unaería moderna sí funding se trata de ver el sublime text y a ellos por tener unaería que aquí pública no es porque hacen la misma manera que quiereindruckar los que los que se les tienen que dejargan si se el tipo no se hacen que se les da cuenta en unaería, se les da cuenta de la manera en la descripción que está lo que se les da cuenta hace mucho tiempo y entonces vamos a decir que precisamente esta noche se les da cuenta, así que no lo sé gray es el lúdito, entonces ya está en un espacio de un espacio que se les da cuenta en un espacio de la persona que está relacionada en la descripción para mandar saludos no sé a alguien o cumpleaños de alguien no sé y le puedo hacer un vídeo de esas personas un vídeo de cumpleaños y también le voy a poner mi correo para que si me quieren mandar algo y todo eso así que chicos chau cuídense